amigos de rancho y motores hoy les voy a enseñar cómo resetear la luz de mantenimiento en un honda civic como pueden ver ahí la luz está amarilla es el mantenimiento o cambio de aceite entonces lo primero que tenemos que hacer es sacamos la llave luego tenemos la llave en el switch este cosito que tiene aquí lo tenemos oprimido y luego abrimos el switch y esperamos a que él comience a parpadear y se borre ahí en este momento ya se borró entonces ahora soltamos este botón de aquí cerramos el switch y ahora abrimos el switch y prendemos el carro como pudieron ver ya la luz de reseteo de aceite ya se apagó así se resetea el aceite en un honda civic del 2002 al 2007 más o menos sin tanto problema no olvide que este rancho y motores suscribirse a nuestro canal y no olvide darnos un like compartir nuestros vídeos buen día